Los proyectos, estamos identificados con PASCO, en este Consejo de Ministros nos une, hoy día todos nos ponemos la camiseta de PASCO, más allá de colores políticos, partidarios, eso pasa a un segundo plano y acá tenemos que trabajar de manera articulada, viendo por sectores, conjugar los sectores con una visión de desarrollo territorial, que es lo que ustedes están manejando y queremos trabajar de esa manera. Quiero decirte también que efectivamente tengo mucho cariño a PASCO, yo he trabajado en PASCO, en Cuilacocha, y en varias oportunidades he recorrido las zonas de Villarrica y Oxapampa, hoy día ya hay una carretera asfaltada, cuando yo he ido hace unos años era trocha, era difícil pasar, sobre todo cuando había lluvia, por eso es que creo que estos pueblos de las zonas de Oxapampa, por ejemplo, las zonas de Pozuzo, Codo de Pozuzo, son pueblos que se han venido desarrollando aún sin carreteras. Nuestra forma de demostrar nuestro cariño, nuestro respeto a la región y a sus provincias y a sus distritos es a través de infraestructura, fundamentalmente las carreteras. Así que ahora, si me permites, Clebre, si me permiten tus ministros, tus, perdón, ya te estoy, tus alcaldes provinciales y distritales que están allí presentes, daría paso a los ministros de Estado para que absuelvan todos los requerimientos que han solicitado ustedes, y sé que hay más requerimientos todavía, pero bueno, en esta conversación poco a poco saldrán. Bueno, empezaremos primero con el Ministro de Economía y Finanzas, Miguel Castilla, pero básicamente quiero señalar que Pascua es una de las regiones que ha tenido una muy buena ejecución presupuestal. Tenemos acá la cifra de que están cerrando el año 2012, todavía faltan unos días para terminar y cerrar el año, pero están sobre el 73% de la ejecución presupuestal. Tienen ahora saldos de aproximadamente 50 millones de soles en el gobierno regional y tienen un saldo de 208 millones de soles en los tres gobiernos provinciales. Ya hemos coordinado para que esos saldos de balance se queden para el año 2013, se queden en la región para que ustedes puedan darle continuidad a las obras que vienen ejecutando. Adicionalmente a esto, hemos aumentado el presupuesto, en el 2013 lo hemos aumentado en aproximadamente 100 millones de soles, reconociendo en este caso el esfuerzo que vienen haciendo los gobiernos locales, distritales y el propio gobierno regional en lo que es el desarrollo de su región, hemos aumentado el presupuesto. Y esto no implica, esto es muy independiente o independiente, al esfuerzo directo que va a hacer el gobierno central en las obras, en los proyectos que ustedes están solicitando y que nosotros vamos a colaborar, a trabajar juntos con ustedes como un soldado más en el desarrollo de la región de Pasco. A continuación voy a pasarle la palabra al Ministro de Economía, Miguel Castilla. Muchas gracias, Presidente. Mis saludos a las autoridades de la región de Pasco, al Presidente Regional, a los alcaldes provinciales y distritales. Para complementar lo dicho por el Presidente de la República, se está haciendo un esfuerzo importante con la región Pasco. Como comentó el Presidente, hay un incremento en total que suma 100 millones de soles, de los cuales si uno compara el presupuesto de apertura del año 2012 con el presupuesto de apertura del año 2013 en toda la región, en los tres niveles de gobierno, el incremento es de 67 millones. Pero a eso hay que añadirle una disposición que hay en la ley de presupuesto que añade que aquellos proyectos de infraestructura en ejecución que no se hayan culminado y que se hayan financiado con recursos ordinarios, se le otorga continuidad de inversiones. Entonces a los 67 millones se le suma 33 y con eso llegamos al incremento de los 6 millones que hacía mención el Presidente de la República. En adición a ello, evidentemente, la región tiene canon, recursos determinados y tiene recursos extremadamente recaudados, con saldos que pueden ser variables según el municipio dentro de la provincia, pero que son recursos que están de libre disponibilidad para ustedes. Y una modalidad que estamos intentando hacer, de hecho estamos trabajando con otras regiones, hoy más tarde en el Consejo se van a aprobar algunos créditos con respecto a esta modalidad, es poder adelantar ciertas obras que ustedes tengan de inversión pública con cargo a Canon Futuro que vayan a percibir de proyectos que todavía no estén en ejecución. Esta es una modalidad nueva que la estamos intentando con algunas regiones, estamos trabajando con otras y esto podría permitir también adelantar obras que serían repagadas con el Canon Futuro y se ejecutan vía un crédito que el Gobierno, en este caso el Ministerio de Economía y Finanzas, adopta con el Banco de la Nación. Esto le puede servir a ustedes para adelantar muchas obras y no esperar que se realice el recurso del Canon. En adición, me gustaría comentar que se ha hecho un esfuerzo muy importante y me alegra escuchar de parte de un alcalde provincial que nuestra oficina desconcentrada, ConectaMef, en PASCO les haya sido de utilidad en los temas de asistencia técnica, no solamente en la fase presupuestal o la fase del SNIP, sino también en los temas y problemas que puedan abordar en la fase de ejecución de la inversión, donde a veces hay problemas en la fase de contrataciones. Hemos hecho un esfuerzo importante de aumentar el número de proyectos que tienen viabilidad, por lo tanto ya pasó la parte de preinversión y se han declarado viables entre enero y noviembre del presente año proyectos que rebasan los 660 millones de soles para toda la región. Entonces hay bastantes proyectos que ya están listos para ser financiados, por lo tanto este incremento presupuestal que el Presidente hizo mención, así como la continuidad de inversiones, los saldos de balance y que nos sentemos a determinar aquellos proyectos que puedan ser sujetos a recibir endeudamiento que será repagado a futuro con el Canon. futuro puede servir también para llenar muchos de estos proyectos que aún carecen de un marco presupuestal para ser ejecutados en el año 2013. Yo quisiera también mencionar que se han creado una serie de fondos importantes que probablemente los Ministros de Estado en las carteras correspondientes los vayan a mencionar, pero dentro de lo que es el proyecto de la Ley de Presupuestos 2013 que fue promulgada a inicios de este mes y que entra en plena vigencia en una semana, un poco más de una semana, hay fondos muy importantes que van a apoyar a las zonas de la región, en particular a aquellas localidades más pobres y probablemente los Ministros lo mencionen, hay un fondo de inclusión económica y social que va a manejar el MIDIS que es para financiar inversiones conjuntas para cerrar brechas en servicios básicos en un conjunto de sectores como son caminos rurales, electrificación, telefonía, agua y saneamiento. En adición a ello hay un fondo importante para financiar también infraestructura de riego que está a cargo del Ministerio de Agricultura y que son para zonas que rebasan los 1.500 metros de altitud sobre el nivel del mar, por lo tanto mucho de la región pasco se va a beneficiar de estos fondos y otros que podremos ir tratando de alimentar. también estamos haciendo criterios adicionales de focalización del FONIPREL que también van a tomar en cuenta las particularidades de regiones como la suya así como el programa de incentivos municipales que estamos puliendo con el Presidente de la República un conjunto de metas adicionales que puedan beneficiar a los distintos gobiernos locales que hacen a la región pasco. Por último quisiera comentarles, dado que están ustedes en una región probablemente muy rica en productos productivos, proyectos productivos, es que hemos aprobado los lineamientos para tener el SDIP productivo, esto lo hemos hecho de la mano con otros sectores y esto sin duda va a poder beneficiar para que ustedes utilicen sus recursos determinados para financiar proyectos productivos. Y esto creemos que es muy importante, en el pasado había un sesgo solamente a proyectos de concreto y cemento, proyectos típicos de infraestructura, pero hay un conjunto enorme de proyectos productivos que con los cambios que hemos realizado al Sistema Nacional de Inversión Pública al SDIP le van a poder facilitar una fuente adicional de recursos así como también cambios que estamos haciendo a Procompite de tal manera que puedan acceder de manera más adecuada y con mayor acceso a recursos adicionales. Todos estos fondos que menciono y facilidades son en adicción a lo que ustedes ya tienen como parte de su presupuesto y las intervenciones sectoriales, los sectores las irán detallando. Una vez más al Presidente Regional, a los alcaldes provinciales, ratificarles todo el compromiso del Ministerio de Economía y Finanzas de poder ayudarlos no solamente en ver formas de conseguir recursos si fuese el caso, sino también de un acompañamiento técnico que muchas veces hace que muchas obras que son de importancia no se puedan materializar. Con esto, Presidente, termino mi presentación y muchas gracias a ustedes en Pajo. Cleber, esto es un tema importante porque no es solamente los prácticamente 345 millones de soles que están entrando al presupuesto regional, adicionalmente los 50 millones del gobierno regional que tiene todavía como saldo de balance y los 208 millones de soles que tienen los 3 gobiernos locales, las 3 provincias como saldo de balance que está quedando para el año 2013 para que ustedes puedan ejecutar directamente las obras que tienen que hacer. Adicionalmente a esto, ustedes tienen hoy día la posibilidad de frente a determinados proyectos que son proyectos importantes y que muchas veces pueden exceder el presupuesto municipal o el presupuesto regional, podemos ayudar a través del mecanismo de adelanto del canon. Esto lo estamos haciendo, por ejemplo, con Huancaybelica. Está resultando bien, obviamente no podemos abrir todo el caño, pero sí para determinados proyectos de carácter regional que sean emblemáticos para ustedes, inmediatamente activamos este mecanismo a fin de que las obras no se paralicen. Lo peor que podemos tener es una obra a media caña, eso es peor, es como cuando uno tiene una casa y no la tiene concluida, entonces se deteriora, se roban los sanitarios, se roban las griferías, se roban la cañería, las bolsas de cemento se malogran, etc. Entonces no podemos tener así las cosas. Por lo tanto, estamos dando todas estas facilidades para que las obras no se paralicen, para que haya continuidad en las obras de los alcaldes que están haciendo una serie de obras particularmente en saneamiento, se continúen estas obras. Asimismo, estamos desconcentrando el Ministerio de Economía y Finanzas y debe haber una oficina del MEF en Cerro de Pasco que sirva para un elemento de ayuda, consultoría, para que puedan pasar rápidamente la viabilidad de los proyectos, porque eso es el drama que tenemos en las regiones, en los gobiernos locales, es la vía crucis para llevar un proyecto a su viabilidad y conseguir el financiamiento.